¡Suscríbete! Cariño, ellos ya los amamos en 3, 2, 1 Tiempo, ¿qué tanto peso es que tenés en esta plaza? No lo sé mi hermano, pues me siento como en casa Porque tengo un talento que supera a las masas Y se llama de materia, no de tierra y de raza Y si esta es tu casa, ¿por qué estás tan incómodo? No me siento incómodo, mi ritmo es muy autóctono Estoy chapándote mi desmanera sin micrófono Y te estoy mostrando que este ritmo es para tu psicólogo ¿Qué tanto practicas freestyle en la semana? Todos los días y cuando se me dé la gana Lo practico directamente, lo practico con mis panas Porque sé que esa es la vida, no tener una vida sana Y si practicas tanto, entonces ¿por qué no mejorás? Porque este al final se trata de rap No se trata de un nivel, no se trata de puntuar Se trata de transmitir, se trata de vibrar Entonces ¿por qué no notas que vives tanto? Porque no conoces verdaderamente a Alejandro Simplemente ahorita tú conmigo estás batallando Espera cuando te cuente cuando te rapee en cuarto ¿Y cuándo sería eso más o menos? Más o menos en un minuto Bueno, si quieren contemos ¿Cuántos cinco minutos? 1.20 por batalla No sé cuánto tiempo le pueden dar a este canalla Perfecto, cambio, la siento por los manos para arriba ¿Dónde estás buscando para arriba? Olivia en la casa Amigo Ven, que me vuelva a dar a hacer 3, 2, 1 Tiempo Que representa para ti el salar Para mí es algo la verdad que sinceramente me daba igual Porque para empezar esta mierda está en otro lugar Eso no está en mi ciudad Entonces no representas a tu cultura La represento y represento su altura Represento su color y también su cultura Represento los acentros y también tu sangre pura Entonces ¿por qué dices que te da igual tu país? No dije esto, solo el salar en ti Así que hermano, no hables por mí Porque yo sé que es lo que digo Y que es lo que dice el PRI No hablo por ti Simplemente te tenía que preguntar Entonces ¿por qué no lo haces? No lo todo canal Si estuvieses preguntando sería una pregunta Yo no toco lo que hablas como hijo de puta Hermano, entonces ¿qué quieres que te pregunte? Lo que sea, igual para mí no es asunte Yo sigo tan duro como un yunque Sigo rapeando en cualquier lado por más que todo te apunte ¿Y para ti qué significa estar en cualquier lado? Au, defiende Si es que estoy volado significa que un buen porro me he fumado Pero si es que estoy en serio es porque estoy muy calmado ¡Tiempo! Perfecto, el jurado tiene derecho a una réplica Jorado, en 3, 2, 1 Pasa Scope, grande amigo Hermano ¿Me invitas a Guavi? ¡Muchas gracias!